Breves a tu salud Vivir en zonas urbanas con muchos árboles mejora tu salud. Se sabe, gracias a estudios, que los entornos naturales mejoran la salud física y mental. Los árboles, por ejemplo, no solo ayudan a reducir el nivel de contaminación y las temperaturas extremas de las zonas donde se encuentran, también ayudan a disminuir la presión arterial y el estrés. Teniendo en cuenta esto, investigadores estadounidenses, canadienses y australianos cuantificaron en qué medida las áreas verdes urbanas contribuyen a mejorar la salud. Así, encontraron que los árboles urbanos y los situados en carreteras no solo hacen que los vecinos de la zona tengan una mejor percepción de la salud, sino que reducen el número de patologías cardiometabólicas como la hipertensión y obesidad. Para llegar a esta conclusión, los investigadores liderados por Mark G. Berman estudiaron la relación entre los espacios verdes urbanos, específicamente los árboles, en las calles y en lugares como parques y jardines domésticos, y el nivel de percepción de los vecinos sobre su salud. Tras cuantificar el aporte de los árboles a la salud, los investigadores concluyeron que el aumento de 10 árboles por manzana, equivalente a incrementar en 4% más arbolada, harían que una familia con ingresos no tan altos y que vive en un entorno verde, puede tener salud equivalente a la otra familia que vivía en una zona no tan arbolada, aunque su nivel socioeconómico sea mayor. Los autores creen que la mejora de la calidad del aire en las zonas más arboladas y la capacidad para reducir el estrés y promover la actividad física, podrían ser factores que contribuyen a la mejora de la salud. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Con Mario Esparza y Elvia Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan ustedes. Si ustedes están en el día correcto, hoy es viernes, en lugar de decir en la sintonía correcta también. Hoy es viernes y bueno, pues todos muy contentos porque tenemos muchos planes para este fin de semana seguramente. Este es el 91.5 de FM donde nos escucha. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y quédense con nosotros y participe sobre todo porque vamos a hablar de un tema que realmente nos toca a todos. Los afectaciones a la salud por la violencia, Mario. Sí, muy buenos días a todos. Es correcto. Vivimos en un ambiente, en un clima social violento y pareciera ser que cada vez más nos vamos insensibilizando hacia la violencia y no nos damos cuenta del impacto que tiene vivir así en nuestra salud. Y para eso tenemos a tres invitados especialistas, cada uno en su área, que nos van a abordar este tema bastante interesante. Pero antes, presento al excelente equipo de producción que hace posible este programa como operadora Giovanni Navarro, como en los teléfonos a Fania Olvera, asistente de producción a Abraham Mendoza y como productora Laura Mora. Le recordamos, 3122-4200, 3122-4266, nuestros teléfonos en cabina. También tenemos WhatsApp, puede mandarnos un mensaje, vía comunicación rápida, 3318-807641. Así es, y bueno, todos tenemos algún familiar, a lo mejor nosotros mismos hemos sido víctimas de la violencia. Y cómo a partir de ese momento nuestra vida cambia significativamente. Es correcto. Y si me lo permites, pues ahora sí presentar a toda la mesa que esta mañana nos acompaña. Iniciando por la doctora Carmela Chávez Galindo, ella es consejera del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Muy buenos días. El maestro Francisco Javier Gutiérrez Rodríguez, el experito en psicología forense. Buenos días. Y aquí enfrente de mí tengo al doctor Ignacio Domínguez Alcide, el expresidente de la Asociación Médica de Jalisco. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenos días, doctor. Pues me gustaría empezar con algo básico y me gustaría preguntarle primero al maestro Francisco. Esta parte del cómo impacta en una persona que vive en nuestra ciudad el vivir en un clima violento. ¿Cómo impacta en su salud? Bueno, definitivamente la violencia ha permeado en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. En hablar de la violencia intrafamiliar, de la violencia en los centros escolares, la violencia en los centros de trabajo, el famoso moving, el bullying en las escuelas. Y hablar de todo cómo esta situación llega a afectar no solamente los rasgos de personalidad del individuo, sino también sus procesos psicológicos básicos. La violencia puede verse manifestada a través de efectos en el estrés postraumático, donde la persona no solamente afecta la voluntad, la atención, la memoria, su toma de decisiones, el aprendizaje, sino también puede llegar a experimentar aspectos como fobias, miedos irracionales que antes no tenía. La persona puede llegar a experimentar problemas de sueño, la conducta alimentaria, problemas justamente en la adaptación a estos diferentes escenarios. De tal manera que cada tipo de violencia, tendríamos que hablar, va a tener sus manifestaciones, no solamente para el sujeto que lo padece, sino para el grupo social del cual pertenece. Así es, y bueno, me gustaría platicar también con el doctor Ignacio Domínguez Alcido, que es el presidente de la Asociación Médica. ¿Cómo nos afecta ya a nivel físico? ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Claro, depende obviamente del tipo de violencia a la cual hayamos estado sometidos. Claro, este es un problema muy severo porque afecta desde todos los puntos de vista, desde el aspecto psicológico, evidentemente el aspecto físico, dependiendo, como bien lo dice, del tipo de agresión al que se somete y del aspecto emocional. Y esto va a impactar grandemente en la atención o en la actividad que cada uno tiene que realizar. Hablando desde el punto de vista médico, que ahorita es un problema muy, muy importante la agresión que se ha estado dando hacia el personal médico, específicamente los médicos y muy especialmente los médicos pasantes en servicio social que prestan sus actividades en áreas rurales, que generalmente son muy alejadas, tienen pocas vías de comunicación y evidentemente no tienen la seguridad adecuada, pues esto impacta grandemente en la atención hacia la población. Creo que lo que menciona el doctor Ignacio es importante y me gustaría retomar una parte es, ya no solamente es un riesgo para la población, porque todos de alguna forma somos ciudadanos, es un riesgo también para el profesional de la salud, ¿por qué? Porque pareciera ser que existe toda una política de linchamiento hacia el profesional de la salud y lo hablo en general. Así es. Y esto lo hemos visto, como les he dicho, que se ha incrementado grandemente. Evidentemente, pues es un reflejo también de los problemas que se viven a nivel nacional. La inseguridad ha crecido, pero pareciera ser que efectivamente es una campaña o es una oleada que ha incrementado grandemente la inseguridad hacia el personal médico. En días pasados se vio que robaron una ambulancia de los servicios médicos municipales de Guadalajara, algo que nunca se había dado. La ambulancia fue a prestar un servicio y en lo que el personal médico y paramédico estaban atendiendo a las personas, ayudándolas, auxiliándolas, dejaron 30 segundos sola la ambulancia y se la robaron. En días pasados también se robaron una patrulla de la policía, creo, si mal no recuerdo, por la zona de Chapultepec. Entonces, algo está pasando. Esto también es reflejo de los problemas sociales, de la descomposición social que se está viviendo y es un reflejo también de la pérdida de valores que estamos teniendo y de la pérdida de ese respeto que debe existir, hablando desde el punto de vista médico, en la relación médico-paciente. Esa relación se está perdiendo, desgraciadamente, porque no estamos poniendo los puntos adecuados de la responsabilidad de cada uno de los actores en el éxito o en el fracaso de los tratamientos médicos. Y de ahí viene entonces el gran descontento de la población hacia los médicos porque no curas al paciente o porque no le va como le tiene que ir. Creo que lo que menciona es importantísimo responsabilizar a cada actor en este proceso. Vamos a una pausa, pero quiero dejar una pregunta para la doctora Carmela Chávez Galindo y es, como especialista usted en este ámbito legal, ¿qué está pasando también como lo que ustedes conocen como la violencia institucional? ¿Estamos siendo también víctimas de una violencia institucional que nos está mermando en la salud? Vamos a una pausa. Le recordamos, se puede ver en vivo, página web www.zona3.mx. Pausa y continuamos. Mario Esparza Zamora es psicólogo y maestro en salud. Si quieres una cita, llama al 3311-571538.